¡Hola chico y chicas! Bienvenidos a mi canal Edluxerdos y estamos viendo un nuevo vídeo que es el primer vídeo que grabo en Galaxide y es el servidor este que, bueno, prometía mucho pero al final se ha ido un poco a tomar por culo. Pues nada, pues vamos a jugar algo aleatorio ya que estamos, ¿no? Fill the gaps, no me salen los huevos. Core wards, no me salen los huevos. Battle Royale y Rush. ¿Qué es esto? Voy a jugar Rush. Rush solo. Vale, empiezo ya, ¿no? Ok. ¿Puedo decir yo dónde caer? Rush to the middle, loot and fight. Vale. Watch out for the corruption below. It hurts you to touch. Vale, no podemos tocar la corrupción y ser el último jugador estando de pie. No sé qué, sé, no sé qué tengo que hacer pero tiene buena pinta. Rush. ¿Y qué puedo lootear? ¿Qué puedo lootear? Exacto. ¿What? ¿Qué he cogido? Ni idea. Pero, armor tier 1. Ábreme. Abrela, hijo de puta. Oh, tengo que... Vale. ¿Puedo darle? Le he dado. Ah, le he dado pero no tiene nocle a ese hijo de puta o qué pasa. ¿Me puedo equipar esto, por favor? Porque soy el equipo azul o algo así. Allá abajo ¿qué hay? ¿Puedo lootear eso? Es muy jugármela, ¿no? Ir a lootear algo aleatorio. Vale, me puedo ordenar... Hostia, esto... Tengo el inventario tapado. No sabía esto, ¿eh? Vale, shulkers estas. Supongo que son más chetadas. Armor tier 2. Ok, ¿y esto lo puedo tirar? O sea, puedo tirar lo que no me sirve realmente. Pues vamos a hacer eso. Estación de mejora de rango. Golpeame para mejorar vertículos. Te estoy golpeando. Bow tier 1. Mejorame el bow. Hijo de puta. Tú. Bueno, me mejora... Uh. Vale. Vale. Vale, 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 vale. Bof. Qué buena, ¿no? O sea, que no tengo por qué romper el de esto, tío. O sea, que estaba haciendo el imbécil, realmente. Armor tier 1. ¿Cómo funciona esto, hijo de puta? Ni idea. Ni idea. No, no, no lo he explicado correctamente. Va, vale. Pack, pack. Ojo, me ha dado un espacio más. Vamos. Chetadísimo, tú. Joder, tú. Me podría haber dado algo más. Vale, pues nada. De momento vamos chilling, ¿no? Ok. Es que me gusta que con solo un clic se abra. ¡Era el tier 2! ¡Era el tier 2! ¿Dónde lo he tirado? Voy a por él. Voy a jugarme. Ahí hay jugadores en el centro. Eso es un jugador. ¿Qué hace? Muy muy chetado. Ok. Va con espada de diamante, ¿no? Por lo que he visto. Ah, no. Va con espada de hierro. Bueno, pero está un poco despitado, ¿eh? El cabrón. No tiene... Tiene la misma armadura que yo. Tiene 4 de vida. Gracias por la espada esta chetadita. Plop, 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 plop. ¿Quién se viene? Vale. Mal tiro. Me está gustando, ¿eh? Me está gustando. Ojo que le cojo el vicio al Galaxite, ¿eh? Ojito que le cojo el vicio al Galaxite. A ver, me está gustando también porque estoy jugando contra jugadores un poco discapacitados, ¿eh? La verdad. Y voy a ganar absolutamente todo. Ya. Definitivamente. Muy inteligente si son. Quiero ver lo que es eso de ahí abajo, tío. A ver, tantos bloques no necesito, ¿eh? Creo. Armour Tier 1. ¿Para qué van a guardar tanto Armour Tier 2? En plan, ¿sirve de algo guardar tanto? ¿O no? No sé. Es que no sé por qué guardan tanto. No entiendo. Armour Tier 1 a saco, ¿sabes? Hay un jugador. Ok. Vamos a por él. Despistadísimo el chaval este. Y he ganado. Nivel subido tu Season 4. Ahora es nivel 2. Ok. Maravilloso. No sé para qué sirve. Pero ok. Va muy fluido, ¿eh? Realmente. Pensaba que iba a ir peor. Ok. Me ha gustado la primera partida. Vamos a jugar otra. Vamos a jugar otra. Van a cerrar el tutorial cada vez que empiece una partida. Eso sí que es un poco tedioso, la verdad. Entiendo que en la primera partida pierdas unos segundos tal. Pero ya. Vale. Empieza en 5. Ok. Pues decir que he disfrutado más de lo que me hubiera gustado realmente. Siendo sinceros, he disfrutado bastante más de lo que me hubiera gustado. Vale. Perfecto. Vamos a equiparnos esto. ¿A por quién vamos? Venga. Pim, pim, pim. Vale. Ok. El juego se llama Rush. Así que eso es lo que voy a hacer. ¿No? Rushar sin más. No hace falta ser muy inteligente. Vale. Vamos a hacer así. Ar... Ojo, ¿eh? Esto Tier 2, ¿eh? Poca broma. Vale. Vamos a tirar esto. Pum, 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 pum. ¿Puedo matar a todos los jugadores de la partida? Por favor. Vale. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? A ver. ¿Yunque este? ¿Para qué sirve? Tú. Vale. Me ha dado otro Arco Tier 2. Estación de mejora cuerpo a cuerpo. Golpeame para mejorar tus artículos. Vale. Necesito dos, ¿no? Claro. Para mejorar necesito dos. Y así es como se consiguen las mejoras. Claro. Y por ejemplo si yo te hago esto. Vale, vale, vale. Creo que lo estoy empezando a pillar todo. Creo que... Ya. Nos vamos a llevar yo. Este juego y yo nos vamos a llevar bien, ¿eh? Vale. Este arco lo puedo guardar aquí y la espada también la podía guardar realmente. Ok. Me dan otra espada de estas pochas. Yo lo que puedo hacer es... Claro. Puedo jugar a mejorarme y mejorarme esto. ¡Oh! ¡Dios! Espada de diamante. Y se consigue relativamente fácil, ¿eh? Se consigue demasiado fácil la espada de diamante. Vale. Buenas tardes, señor. Ya, es que te pego un golpe y te... Ya. Y he ganado. No, 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 no. ¿Qué es esto? Armor Tier 4. What the fuck. Este tío iba realmente chetado, ¿eh? Vale. Claro, porque aquí había de esto para mejorar armadura, ¿eh? Plop, plop. Y Armor Tier 4. Claro, no tengo espacio. Tío. Mierda. Vale. Necesitaría otro de color verde. Otro de color azul. ¿Me dais? No, no me dan. ¿Me dais? Por favor. Vale. Vamos a ver qué armadura me dan. Ojito. Ojito con el jugador este. ¡Ay! 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 No me he equipado... No me había equipado la armadura chetada, tío. Por eso me ha ganado. Iba con la armadura básica, ¿verdad? ¡Ay! ¡Qué tonto he sido! ¡Qué tonto he sido! Bien jugado. Bien jugado. Me pasa por estar haciendo el imbécil. Ok. Let's go. Vale. Voy a intentar jugar medianamente bien, aunque no prometo nada. Vale. Perfecto. Me ha sabido mal, ¿eh? Perder ahí. La verdad. Me ha sabido bastante mal. O sea, no... Bueno, iba a decir. No es mi intención, evidentemente. Pero quiero decir... Joder. Me esperaba... Esto es para... Esta acción mejora de rango. ¿Qué es esto? Pero mejora de rango de qué. ¿De qué? Vale. Cogemos esto. Perfecto. Pim. Vamos a tirar esta espada. Perfecto. Ahora mismo no sé qué tan chetado vamos. No sé, pero me he podido equipar este armadura. La verdad, pedazo de imbécil. Pim. Vale. Vale. No vamos nada mal. Esta espada la podía tirar. Pim. Puedo mejorar... Hay un puesto para mejorar, por favor, mi espadita. Porque tengo unas cuantas acumuladas ya, ¿eh? Mis compañeros no sé qué están haciendo. Este bow tier 2... Oh, Dios. Este bow tier 2 con este bow tier 2. Puedo mejorar... Claro. Con esto puedo mejorar el arco, ¿no? Con la mesa esa que había ahí. ¿O qué? Lo voy a intentar, por supuesto. Con esta mesa la puedo mejorar el arco. Efectivamente. Arco tier 3. A ver, mejorarme el arco es un poco... No voy a decir inútil, pero... Ya, como que lo voy a usar poco, ¿sabes? Eso es el problema. Bueno, una backpack. Bueno, 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 bueno. Espérate, 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 espérate. Una enderpearl, tú. Una enderpearl, bof. ¿Y dónde puedo mejorar mi espadita? Hay un jugador. Vale. De momento no hay muchos jugadores aquí, ¿no? Jugadores restantes 5. ¿Eso para qué es? Para subir mi rango. Vale. Pero para subir mi espada, por favor. Ni idea. Vale, pedazo... Te amazo llevan por ahí, ¿no? Me cago en la puta. Vale. Pim. Ok. Vamos a ir a por este. Por esta. Que está un poco... Un poquito dormida. Si la tiro ahí, la mato. Mi kill, ¿no? Ok. O no muere. Vale. No me lo cuenta como mi kill, ¿eh? Bastante feo eso, ¿eh? Vale. Creo que para subir de rango, debo ir más al centro, ¿no? Para encontrarme cosas para mejorar, por ejemplo, mi... Lo que vendría siendo mi espada o lo que sea. Entiendo, ¿eh? Entiendo. No sé. Estoy intentando aquí deducir las cosas, pero... Ya sabéis que yo deduciendo, pues, soy un poquito malo. Vale. Perfecto. Voy a intentarlo. Ir al centro para mejorar otros ítems. Vale. Mejor en este mapa no hay nada que mejorar. Eh. Está haciendo golpearme para mejorar un artículo de rango. No. Eso no me lo mejoras, hijo de puta. Plop. ¿Dónde mejoro mis cosas, tío? No entiendo. ¿Esto qué sirve? What? ¿Para qué quiero hacer eso? Oh, wait. Esto es... Oh, wait. Esto es para literalmente lanzarte. What the fuck. Es... Es brutal. Vale. Bueno, gracias, pero... Vale. Perfecto. Sí que es verdad. Es que ahora mismo llevo una armadura que me cago en la puta. Doy miedo, literalmente. Vale. ¿Me dais una espada también así chetadita? Ok. Puedo tirar esta, por ejemplo. Una lástima no encontrar... A ver, es que con el launchpad ahí... Con el launchpad me dan muchas ganas de liarla, ¿eh? Vamos a liarla. Es que podría mejorar mucho mi estafa ahora mismo, pero es que quiero liarla. Quiero liarla, tío. No puedo disparar, ¿verdad? No. Ahí ya me he motivado un poquito. Ya voy a ir por este jugador, pero vamos. Del puto tirón, tío. ¿Vale? Ya ves. Ya ves. Adiós. Y el otro está ahí. Que con mi arco power 3... Bueno. Power 3. Tier 3. Disculpen. ¿Con dos flechazos lo puedo matar o no? Oh, es que tiene armadura verde. Le quito como 6 de vida, ¿no? Más o menos. Oh, le quito... Le quito 10 de vida. What? No he ganado todavía, ¿eh? Poca broma. No he ganado todavía. A ver, la de armadura que estoy acumulando no tiene nombre. Por favor, ¿dónde la puedo mejorar, tío? Me estoy poniendo nervioso. Pim. ¿Dónde está el último que me queda? Bueno, tengo la bújula, ¿no? Para algo la tengo. Pim, pim, pim. Vale. Yo abro los ítems. Eso. ¿Había algo para mejorar mi...? Sí. Voy a cogerlo. O sea, que realmente puedes jugar una partida larga, ¿no? En esto. En esta modalidad, vaya. Pero para... Es que no encuentro para mejorar mis ítems, tío. Me jode, ¿eh? Me jode, ¿eh? Porque los llevo acumulando desde el inicio de la partida. Pero bueno. ¡Es esto! Armadura. Ok. Ok. Vale. 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 Y este es el máximo, ¿no? De ultimate armadura. Bueno, 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 bueno. Bueno, 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 bueno. ¿Qué pone? Combina... Sí, sí. Combina a tu great station to great to the Sicily. Pero necesito dos. Oh, vale. Se me abre automáticamente esto. El bow, ¿qué tier es esto? Tier 2. Basura. Basura. Ya. 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 Voy exageradamente chetado, ¿no? ¿Hay alguna que otra más shulker? Para... Oh. Y esto sirve para cuerpo a cuerpo. Ok. ¿Dónde está mi último río? ¿Es ese? Oh, qué mono. Vamos a ir a por él. Venga. Sáltame. No me... No me lanza. ¿Por qué no me lanza ahora? Ah, no, 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 no. No me lanza desde aquí. Me lanza desde arriba. Es verdad. Ahora sí. Ahora sí. Se viene. Se viene. Eh. Se viene. ¿Dónde está mi rival? Se va a morir. Bof. Lo chetado que voy ahora mismo. Es que... Buah, pobrecito, tío. Me da pena. Me está dando pena ahora mismo, eh. Ni me ve. Le he quitado toda la vida. De un flechazo le he quitado toda la vida. Y otro flechazo, va. Buah, puedo tanquearle. Le puedo matar a puños para humillarle. Oh, gracias. Dame otro. Oh, gracias. Es el último jugador, actually, ¿no? Se pone a correr. Porque, claro, he visto que tengo la armadura más cheta de todas, tío. Me tira. ¿Te imaginas? Prop. Prop. Oh, Dios. Qué satisfactorio ha sido eso. Me ha encantado esta partida, eh. Me ha encantado esta partida. ¿Esto me lanza para arriba? O no lo he podido ver. Ya veo. Eh, me están subiendo como niveles en el pase. Luego vamos a terminar de ver al final de todo qué coño es eso. Pero, buah. Actually, me gusta mucho, eh. Está muy pulido todo. I like it. De verdad, me gusta mucho. Se viene. Vale. Hay que coger cristales y salir corriendo. No sé si tengo... No tengo suficiente ese, creo. Vale. Cogemos cristales. Pim, 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 pim. Pim. Perfecto. Vamos a coger este loot de aquí. Perfecto. Y vamos a ir directos para el centro. Que es donde está el staff chetado, realmente. Lo de los lados simplemente sirve para mejorar el staff chetado que hay en el centro. Vale. Eh... Pequeña curiosidad. Vamos a tirar esta. Vale. Tenemos la brújula. Muy importante. Vamos a obtener otro espacio. Vamos a... Eh... Para subir de rango... ¿Dónde está? Para subir la armadura. Es esto, ¿no? Vale. Pim. ¿Y me puedo usar la que llevo? No. Mierda. Vale. Para nada. Es... Vamos a mejorar la armadura cuerpo a cuerpo. Plop. Vale. Muy contento. Arco tier 3. What the fuck. ¿Cómo voy a tener arco tier 3? Vale. No quiero nada más aparte del arco tier... Bueno. Si me das un tier 2. Vale. Vamos a mejorar espacio. Tengo dos espadas. Bueno. Tengo dos espadas de hierro. Por lo cual puedo mejorar cuerpo a cuerpo. Efectivamente. Y... ¿Eso es una espada de hierro? Porque la voy a coger también, eh. La espada de hierro. ¿Hay alguna que otra shulker por aquí, por favor? No la hay, ¿verdad? No la hay. Pues estoy bastante preparado para ir a matar a quien. O sea. Desgraciadamente no tenemos la mejor de las armaduras. Pero... Ya. Puedo ir a matar a ese tío, por ejemplo. Pero sí que tenemos una espada... Una espada pepinaco, eh. ¿Dónde está este tío? Venga. Vamos a ir a por ti. ¿Vale? Bueno. Insta kill. Prácticamente. Muy satisfactorio esa muerte, la verdad. No sé el por qué. Pero... Así. Ok. Podría llegar a... Bow tier 4. ¿Cómo tiene Bow tier 4 este tío? Stonesword. Vale. Vamos a intentar mejorar la... La espada a otro rango más. ¿Vale? A ver si me deja. Ahí en el centro hay alguien. Voy a intentar llegar shifteando. Oh, shit. Me ha visto, ¿no? ¿Vale? Armadura de... De esto de Netherite, eh. What the fuck. Para que sigas vacilando. Sigue vacilando. Sigue vacilando. Me llevo yo todo el staff. Perfecto. No me he cogido la armadura esta chetadita, eh. Perfecto. Mejoro mi armadura, básicamente. Para mejorar mi armadura, ¿dónde estoy? Los voy a ir vacilando. Porque como no hacen nada... No, no es aquí. Voy a ir a por estos dos, eh. Me da igual. Voy a ir a matar estos dos. Plop. Muy buena. Muy buena en el pen. Y este tío, que lo voy a ir a matar. Porque tengo mejor armadura y mejor de todo, básicamente. No tenía dos armaduras como yo, ¿no? Y vamos a ir a por este también. Vale, perfecto. El último jugador que nos queda vivo. Vamos a por él. Y efectivamente, hemos ganado otra vez. Vale, vamos a jugar una última partida. Voy a mirar qué es esto del Battle Pass. Blockception. Vale, deciros que he cambiado la modalidad. Vamos a estar jugando esta modalidad ahora, pero en grupos de cuatro. ¿Vale? En equipos de cuatro. Poca broma. Poca broma, ¿vale? Voy a silenciar el chat para estar más concentrado. Y evidentemente, pensar que ahora estamos jugando nosotros solos contra cuatro. ¿Vale? Bueno, deberíamos tener un team, pero no voy a contar con él, ¿vale? De hecho, team remining, cuatro y ninguna kill. Bueno, perfecto. Maravilloso. ¿Y mi team está lutando? ¿O dónde está mi puto team, tío? ¿Qué es esto? Life token. ¿Para qué sirve esto? Mi puta idea. Vale, maravilloso. Primera vez que me toca un ítem de estos. Ya empezamos mal. Empezamos mal porque que me tocan ítems que no sé usar, pues coño. Es poco putada, ¿no? Vale, espada de esta. Pum, subo. Ok, vamos a abrir esto. ¿What? ¿Por qué me tocan cosas que no sé? Shell token. ¿Y life token para qué sirve? ¿Este me puede matar? Holy shit. Vale. Voy a por él. Es bastante malo, ¿eh? Es bastante malo. De hecho, yo no tengo ni armadura. Puedo ir a por él de todas maneras, ¿no? Oh, se ha mejorado la armadura, el hijo de puta. What the fuck. Cinco puntos de vida. Lo he matado de milagro. De milagro que lo he matado, tú. Pim, pim, pim. Se ha mejorado la armadura en mi cara, ¿eh? De hecho, ha sido bastante feo, la verdad. Bastante exagerado. Plop, 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 plop. Solo puedo tirar. Pim, pim. Pim, pim. Vale, vamos a usar bloques. Perfecto. Y life token sirve para regenerar, básicamente, ¿no? Vale, es que ha venido aquí, ha cogido un pedacito de armadura y ha dicho no, no. Yo me piro. ¿Para qué? ¿Para qué me voy a quedar? Ya estoy chetado. Venga, vamos a hacer así. Mejorar artículos. Gracias por el arco mejorado. Arco tier. Plop. ¿Muerto? No me jodas. ¿Ha muerto? ¿Tan fácil ha sido? Hostia, me sabe mal, eh. Y va bastante mal armado, la verdad, este tío. Me gustaría conseguir rápido. El arco tier 4 de verdad lo necesito. Si me encuentro otro tier 3, lo mejoro. Si no, paso. ¿Vale? Es que necesito centrarme en la espada. La espada es realmente importante. La armadura también, por supuesto, es importante. La brújula, la verdad, es que... Vale. Perfecto. Voy a hacer así. Y aquí no... Vale, me la he equipado. Perfecto. Power 2. A ver, había otro Power 2 por ahí, ¿no? Que lo he tirado. Sin... Oh. Bueno, espérate. Aquí esto es un Power 4, vamos, con una puta casa, ¿no? ¿Cuántas Ender Pels? Esto es un Power 2. Oh, really? Oh, Power 2, Power 2. Vale. Necesito las Ender Pels, dármelas todas. Y los Power 2 los voy a juntar. Plop y plop. Mejoramelos. Perfecto. Power 4. Tengo un Iron Sword, eso sí. Que, bueno, me reduce bastante el nivel. Pero tengo un... Bow Tier 4. Nada que nada mal. Vale. Vamos a hacer así. Pim, pim. Debemos centrarnos en matar, ¿eh? Mi equipo está todo... Ojo. Mi equipo está todo a full. Vale, no le he dado. Putada. A ese te lo voy a matar, ¿eh? A ese tío te lo voy a matar. Claro, ha huido. Pero ¿por qué tarda tanto en disparar? No entiendo. Plop. Plop. Oh, necesita tres balas, ¿en serio? Vale, voy a por él. Al aprovechar... He de aprovechar que tengo Ender Pels, coño. Vale, consigo todo esto. Unos cuantos bloques. No están nunca de más. Y... Vale. Tengo tres jugadores vivos. He hecho tres muertes por lo que estoy viviendo. Tengo dos Life Tokens. He de aprender a usarlos. Que luego se me olvida y tal. Y no los uso. Y eso es malo. Porque es jugar mal, básicamente. Es no aprovechar mis recursos. Lo cual está mal. Plop, plop, plop. Eso... Ese puente lo soy yo, hijo de puta. No puedes usarlo. Vale. Tiene mejor espada que yo. Pero yo tengo mejor armadura. Perfecto. Bueno, de hecho... Joder. Vale. Tengo Life Token, ¿eh? Hay que... Vale. Hemos ganado. Hemos ganado. Sí, señor. Sí, señor. Cómo he usado el Life Token. Cómo... Cómo me he movido con agilidad, ¿eh? Sí, señor. Pues sí, sí. Pues... Quiero ver qué es esto. Quiero aprovechar ahora que estengo aquí... A todos... Aquí quiero ver qué es lo del pase de batalla. Towns, Gifts, mi progreso. ¿Qué es esto? Rush. Ah, no. Estos son... Ya. Vale. Mis cosas, mis passes. ¿Vale? Battle Pass. ¿Esto pa qué sirve? Porque no me dejáis de spamearlo. Free Pass, evidentemente. Bueno, Free Pass, 10 pavos. A ver. Nivel 8. ¿Qué significa esto? Level 3, Season 4. Level 5, Seashark. O sea, esto es lo que me han ido dando, ¿no? El pase gratis. Y lo tengo que recoger yo. ¿En serio? Oh my god, vaya palo. Level 5. Sí, Life Shark. Ok, tengo una skin de un Shark. ¿Y qué te dan con el Free Pass? Evidentemente no espero que te den demasiado, pero... Oh, Aztec Golem. What the fuck, muera un huevo. Skulls Out, poco basura. Nivel 18, el Parrot este. Bueno, aquí ya estamos tirando un poco para arriba, ¿eh? Pero bueno. Beach Chair. Un poco de tontería, tontería. Quiero una skin al final de todo. Oh, al final de todo. No me dais nada, ¿eh? Me mola mucho esta skin, ¿eh? ¿Cuál es esta? Esta. El Aztec Golem. Oh my god, se ve súper piola. En fin. Voy a dejar hasta aquí este vídeo de Galaxy. Como siempre, si apoyáis voy a subir más. La verdad, he entrado porque pensaba que había un nuevo modo de juego. Pero lo único que había eran nuevos mapas. Y me ha gustado mucho el modo de juego Rush. La verdad, de hecho, me interesa bastante jugarlo más. Hay muchos más modos de juegos que si apoyáis los voy a jugar. ¿Por qué no? Y pues nada, hasta aquí este vídeo. Si es así, dejad un buen me gusta. Y nos vemos en la próxima, gente. Adiós.